¿Qué tal? Estamos con Jairo Concha. Jairo, felicitaciones nuevamente, el mejor de la cancha. Y mira al público cómo ha quedado luego de tu gol. Sí, bueno, gracias. Realmente creo que estoy muy emocionado porque realmente ya venía buscando el gol acá, el primer gol en la U, ¿no? De hecho que fue un partido complicado, Alianza es un buen equipo. Creo que nos adelantaron de una jugada fortuita, pero dentro de todo fuimos superiores y gracias a Dios ganamos. Fuera de micrófonos te consultaba porque el cuarto no tenía la información, no le daba al respecto el gol. Confirmado tu gol, no la toca a nadie, me dijiste fuera de micrófonos. Ha sido tuyo. Sí, bueno, es lo que yo vi desde la perspectiva. Creo que siempre trabajamos el centro hacia el arco. Si no la toca a nadie, se mete y así fue como se dio, ¿no? Gracias a Dios fue un gol importante para llevarnos al partido. Y otra vez estuviste con una buena actuación. Aparte del gol dando buenos servicios, ha sido elegido por Gol Perú nuevamente el mejor de la cancha, Jairo. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que estoy trabajando para eso, ¿no? Realmente me estoy sintiendo bien. Creo que hoy fue un partido muy duro. Dentro de todo desde la previa, creo que jugar un clásico es realmente como otro partido. De hecho que sabemos que este partido no define nada, ¿no? Creo que el campeonato es largo, pero es importante sacar ventaja desde ahora. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaban cuando el marcador estaba 0-1? No, realmente era como que lamentarnos un poco, pero pasar la página, ¿no? De hecho que no nos esperábamos eso porque la más clara la habíamos tenido nosotros, pero son cosas que se pueden dar en el fútbol, ¿no? Gracias a Dios tuvimos la fortaleza para revertir el resultado y poder llevarnos al triunfo. La U es muy fuerte de local. 27 partidos que no pierde en el Monumental. Sí, bueno, creo que eso demuestra el gran grupo que tenemos, ¿no? De hecho que no solo desde ahora, desde el tiempo ya vienen bien y yo he venido a sumar y espero poder seguir sumando. ¿Lo viste a Gabriel Costa que ingresó, debutó en la U? No, bien, creo que demostró que es un jugador que nos puede ayudar de donde le toque. Yo lo tuve de compañero y sé la calidad de persona y de jugador que es y esperemos que le pueda ir muy bien acá en el club. El tunche siempre entra bien, ¿no? La verdad que sí, sin palabras con el tunche. Creo que los minutos que tiene los aprovecha de la mejor manera. Ya viste, hizo el gol y creo que es muy importante para su crecimiento y para el grupo sobre todo. La garra crema se vio hoy. Sí, eso se ve siempre, ¿no? Creo que a pesar de que estábamos con el resultado adverso, mantuvimos la calma y en poco tiempo logramos revertir el resultado. Finalmente, Melgar en Arequipa, el próximo partido. ¿Qué opinión, Jairo? Sí, partido bravo, ¿no? Melgar ha levantado bastante. Ahora nos toca ir a una plaza complicada, pero somos la U y tenemos que ir por los tres puntos. Ese puesto de volante interno izquierdo estaba muy peleado. ¿Ya te asentaste en la posición? No, no, creo que, como te digo, yo he llegado acá a un grupo que es muy competitivo. Cada semana, cada uno lucha no solo para jugar titular, sino para meterse en la lista. Y creo que por ahora me está tocando iniciar, pero no tengo que desistir porque si no me pueden quitar el puesto. Dale, Jairo, muy amable. Gracias. Adelante, Alberto. Adelante, Alberto. Adelante, Alberto.